La verdad que fue un partido complejo por la jerarquía del rival y porque veníamos a disputar la posibilidad de quedar en la punta. Entonces desde lo emocional creo que lo sacamos adelante, desde lo físico también y por momentos pudimos marcar la idea que tenemos de juego y eso nos deja satisfechos por el rendimiento general del equipo. Pero hay un punto donde llega la preparación física y cuando uno necesita un club ya pasa por la determinación individual de cada uno de ellos y cómo se manejan como grupo. Creo que hoy dieron la talla, estuvieron a la altura de la necesidad del partido por el calor que hacía, por la exigencia física del encuentro. Realmente me voy contento y sorprendido por cómo van creciendo día a día. Santi es un chico que va creciendo día a día, que se esfuerza mucho para estar siempre en buenas situaciones de juego, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y para él y para todos es importante que empiece a sumarle gol a todo lo bueno que hace. Esto marca que es un crecimiento, que está evolucionando y eso jerarquiza a la institución y lo jerarquiza a él también. Este es un equipo muy joven, muchos jugadores nuevos. La idea es que sigan creciendo en lo humano, que sigan creciendo en lo deportivo y que juntos puedan representar a la institución de la manera que lo merece el club. Debutar con un gol en Atlanta es algo lindo, es algo que lo venía buscando hace varios partidos y bueno, por eso me venía dando. Y bueno, hoy me lamentaba porque en el primer tiempo tuve una que no la pude agarrar bien y bueno, en el segundo tiempo hacer el gol es algo muy lindo. Sí, el partido lo vi, un partido duro, ellos buscaban mucho el extremo de mi lado y bueno, por ahí la vuelta la tenían que hacer siempre. El 3 lanzaba muy bien los centros y bueno, yo creo que la cancha estaba pesadísima, el sol también, que igual es para los dos, pero yo creo que lo sufrimos un poco en ese sentido, pero después pudimos dar vuelta el resultado con juego. El partido lo sufrimos un poco a lo físico a lo último porque la cancha estaba muy blanda abajo y parecía que no arrancabas más y bueno, por ahí no podíamos cambiar el aire y bueno, lo sufrimos un poco en ese sentido.